Podría ser Que un día sin querer Las cosas no fueran Como tú quisieras Podría pasar Que un descuido te hiciera tropezar Y después pensar Que es difícil empezar Pero escucha muy bien El destino es como tú crees Y no importa cualquier error Te puedes sobreponer Porque es un mundo hermoso Que vale la pena luchar Una estrella alcanzar El amor conquistar La alegría tomar Y no hay que temer Ser humano es así Es saber que ante todo Lo importante es vivir Porque es un mundo hermoso Que vale la pena luchar Una estrella alcanzar Una estrella alcanzar El amor conquistar La alegría tomar La alegría tomar Este día es mejor El amor conquistar 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 El amor conquistar